Hoy siguen apareciendo teorías controvertidas. Pero asteroides y cometas continúan siendo los principales sospechosos. Investigadores italianos de la Universidad de Bolonia han realizado vídeos de sus expediciones a los bosques de Tunguska desde 1991. El fantástico equipo de científicos cree ahora que han descubierto huellas cósmicas en la resina de los abetos que sobrevivieron a la explosión de 1908. Los investigadores perforaron los corazones de los árboles para extraer su resina. La resina presente en el momento del suceso de 1908 pudo actuar como trampa para las partículas cósmicas aéreas. Para sorpresa de los científicos, hallaron 14 elementos que normalmente se asocian a los asteroides rocosos, entre los que se incluyen el hierro, el titanio y el níquel. Todos esos elementos abundan en los asteroides, pero no tanto en los cometas. Los científicos italianos parecen haber encontrado restos microscópicos del cuerpo cósmico de Tunguska y todos los signos apuntan a que fue un asteroide rocoso. De vuelta en los Estados Unidos, los científicos califican ahora el objeto de Tunguska como un NEO, un objeto cercano a la Tierra según sus siglas en inglés. Son cometas y asteroides que han sido expulsados de su órbita y toman un rumbo que podría colisionar con la Tierra. Donald Jowmans es el jefe del programa NEO en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Él ha descubierto que la Tierra actúa, de hecho, como un saco de boxeo para miles de objetos que caen del espacio todos los días. Objetos del tamaño de un balón de baloncesto caen a la Tierra todos los días. Y otros del tamaño de un utilitario se estrellan en ella cada seis meses o así. Los del tamaño del que cayó en Tunguska suelen caer, por desgracia, cada mil o mil quinientos años. La Tierra se encuentra en esta galería de tiro cósmica y, naturalmente, queremos estudiarlos porque algún día tendremos que defendernos. La NASA utiliza tecnología y sistemas de rastreo diseñados para dar con décadas de antelación la voz de alarma sobre la llegada de estos sigilosos intrusos. Los científicos trabajan también en prevenir el próximo golpe cósmico. Lo que queremos es cambiar su órbita y no caiga sobre la Tierra. Si es un objeto pequeño, se podría conseguir lanzando un misil contra él. Se podría también provocar una explosión nuclear. Y esperemos que, en el futuro, podamos fijar un misil motor que pueda cambiar su órbita deliberadamente. Si damos la voz de alarma con décadas de antelación, yo confío en que podamos desarrollar la tecnología que nos pueda defender. Pero para los científicos, el desafío de Tunguska es doble. En primer lugar, identificar el objeto que cayó en el planeta y, en segundo, cómo evitar que vuelva a suceder. No podemos afirmar rotundamente que fue, pero seguiremos investigando. Con tantas hipótesis y tantos puntos de vista diferentes, seguro que cada uno se quedará con su propia opinión. Pero solo existe una sola verdad. El jurado no ha llegado aún a dar su veredicto sobre este misterio de 100 años, mientras la civilización humana pende de un hilo. Merece la pena estudiar el suceso de Tunguska porque es muy importante. Tenemos que saber lo que nos podría pasar. Dios no lo quiera si se volviera a repetir. ¡Gracias! ¡Gracias!